Y dispuestos como este votante a darle más tiempo, porque piensa que mucho de lo que Trump quiere hacer es difícil. Pero la brecha se sigue ampliando con votantes no blancos, mujeres y personas de bajos ingresos, que según la encuesta, no creen, el presidente vela por sus intereses. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo.